Hola que tal amigos, en esta ocasión estaremos hablando sobre el alfa, porque lanzó Mirawalk y no aparece a Noel AA por ningún lado Y es que hace par de días, Roche RD, pensó que el alfa el jefe, estaba tirando a él en su nueva canción Mirawalk, que lanzó el día de su cumpleaños Y no, esa indirecta no fue para Roche RD, ya que el alfa no tiene, ni quiere problema con Roche RD, eso fue para Crazy Design Si no lo sabía, estos dos artistas tienen una guerra musical, de que tu me tira y yo te tiro De hecho, Crazy Design, llegó a pensar que fue el alfa, que mandó a Meloso, hablar sobre su esposa y su hijo Pero ya esto quedó atrás, esto es pasado, lo que ahora queremos saber, es porque el alfa, el jefe tiró Mirawalk Tan repentinamente, nadie se lo esperaba, de hecho lo lanzó sin a Noel AA, cosa que mucha gente se lo encontraba raro Y es que Crazy Design, el 18 de diciembre, día del cumpleaños del alfa, lo felicitó de una forma muy hipócrita Diciendo lo siguiente, felicidad de Grenu, que Dios te bendiga, y que cada año más de vida, siga poniendo huevos, y más huevos El alfa a ver esto, se molestó, y le hizo la tiradera de Mirawalk, la terminó rápido, y dejó a Noel AA afuera Porque quería desahogarse, tirándole a Crazy Design, pero ahora ya salió la nueva versión de Mirawalk Donde sale a Noel AA, y Bad Bunny, y otros artistas, pues en esta canción el alfa le dice Mis huevos son de oro, y de ahí saco Lamborghini, ¿Qué tú opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios, si te gustó el video, dale like, y activa la campanita Muchos dicen, que Crazy Design está envidioso del alfa, pero dime, ¿Qué dices tú? Comenta